Yo Tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me dio partir Lo sé Nadie me espera Hay una tierra En mi corazón Un planeta Con disinución No 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 Tendremos que hablar Hablar Con disinución No 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 Muchas gracias, sigan disfrutando.